¡Claire! ¡Abre la mano! ¡Claire! ¡Despírtame! ¡Claire! ¡No! ¿Qué le ha pasado a Noira? ¿Estaba Noira contigo? ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento mucho! ¡Ella! ¡Intenté salvarla! ¡Debería verla! ¡No! ¡No! ¡No, Moira! ¿Por qué? ¡No, Moira! ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido a otro sitio Bueno, lo que importa es que estás a salvo Donde quiera que esté, la cogeremos No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña De acuerdo Será mejor que subamos al acantilado Gran compuerta La usan para controlar el flujo de agua ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio Vayamos en esa dirección ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Gracias! 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 ¡Esta cosa es enorme! ¡Es como una de esas grúas que hay en los desguaces! Final del camino. Tendremos que trepar a la grúa. ¡Una buena caída! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece a punto de derrumbarse, pero aún podemos cruzar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No recuerdo este sitio, pero siento que he estado aquí antes. Bueno, no pasa nada. Estas cosas llevan su tiempo. No te agobies. ¡Medio año persiguiendo fantasmas! No voy a parar hasta encontrar la respuesta. ¡Suscríbete! ¿Te duele mucho? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bajando! Vas a morir, niña. ¡Viene de la pulsera! El pasado viene por ti, niña falsa. Y cuando te atrape, morirás. ¿Eso era la Wesker hembra? No te preocupes. Juntos somos más fuertes que ella. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo sé. Solo hablé con ella un rato antes de quedarme dormida. Pues tendré que preguntarle a ella. ¡Qué asco de sopa. No hay registro. Necesita autenticación. Necesita autenticación. Registro localizado. Acceso autorizado. Natalia. 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 Jamás. Jamás dejaré que te despiertes. No, no. 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 ¡Gracias!